Jesús Asencio dice, hola, buenos días, gusto en verlos y saludar. Mira, nos vamos a los extremos. Nos saludan de aquí de Tlajomulco, Javier, dice, desde Los Cántaros, en Tlajomulco. Y por otra parte, Francisco Sandoval nos saluda desde Carlyle, Carlyle, así dice, Carlyle, en Pensilvania. Ándale. ¿Qué tal? Mira, tu pronunciación me gustó. Así es, Carlyle, Carlyle. No, no, es que no sabemos, yo creo que yo lo digo al revés. Yo creo que sí. Yo lo digo al revés. Y Carlos Chavarrín desde Pixley, California, muchas gracias. Acá dice, saludos a las bellezas, Moisés Baltazar dice, de Samantha y Gina. Gracias. Porque siempre mi atención se dirige a la hermosa de, ta, 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 Gina Hill. Ay, gracias. A las dos. Ven, Sam, ven, Sam, saluda a Moisés. Ven, ven, lo hice de emoción. No, pero muchas gracias por mandarnos estos saludos, también nos hace nuestra mañana a nosotras. Claro, oye. No tenía redobles, pues. Así es, muchos saludos para Moisés y por supuesto a toda la gente que está aquí acompañándonos en el noticiero. Aparte, ya es bien. Ya es bien. ¿Nos vas a presentar un poquito? Sí. Claro, les tengo unas fotos increíbles para que no se vayan a despegar. Es por eso que me voy a preparar porque también es muy importante que no pierdan detalles del pronóstico. Oye, y hablando ahorita con nuestros amigos de las redes sociales, en el lugar donde se encuentre, ya veíamos que en Pensilvania, que en Guanajuato, que en California, mándenos fotografías bonicas de cualquier parte del mundo. Y con mucho gusto en esta sección de Sam, pues aquí las pasamos. Así es, ya saben, se las pueden mandar ya sea a Gina, a Jorge, a mis redes sociales o a las redes sociales directas de Tede Azteca. Y para nosotros es un gusto poderlas compartir para que otras personas vean los lugares tan maravillosos. Y así los saludamos más. En los diferentes tipos de atardeceres. Así los saludamos más. Así es, ¿verdad? Bueno, yo me voy a ir a preparar y ahorita los veo en unos segunditos. Muy bien, gracias a mí. Un bonito fin de semana. Igualmente hermosa. Muchas gracias a todos los que nos están escribiendo en estos momentos. Desde Salamanca, Guanajuato, amigo Víctor Manuel, también gracias por sus comentarios. Teria Aguilar Márquez. Verel, aprovecha pintura antibacterial y bolsas ecológicas gratis. Pinta con confianza. Pinta con Verel. Muchas gracias, Jorge. Así es, de nueva cuenta saludándolos en esta mañana de viernes. Es momento que vaya a planear sus actividades para esta jornada y este fin de semana, por supuesto, con responsabilidad. Es por eso que nos vamos de lleno con todos los detalles. Y bueno, le platico que estamos despertando con una sensación térmica bastante fresca. Pero tenga en consideración que a partir de las 12 de mediodía tendremos una sensación térmica bastante cálida. Se espera lluvia. Sí se espera precipitación. Por el momento se registran ecos de lluvia de ligera a moderada, sobre todo a finales de la tarde, para que lo tenga en cuenta. Se prevé llegar a una máxima cerca de los 28 grados en nuestra hermosa ciudad de Guadalajara. La temperatura mínima esta mañana se reporta cerca de los 18. Mismas condiciones que se extienden para la zona Altos Norte y diferentes puntos del estado de Jalisco, como lo es Lagos de Moreno, Chapala, Ciudad Guzmán. Como puede observar, el termómetro nos reporta una máxima cerca de los 25, 26 grados, con cielo parcialmente nublado. Pero nos vamos hasta Puerto Vallarta, si usted se encuentra en la zona costera. Continuarán las temperaturas bastante calurosas, principalmente ahí en la playita. Aunque todavía no pueden ingresar a la playa, el ambiente estará muy agradable para disfrutar en este viernes, alcanzando los 31 grados centígrados. Una mañana bastante calurosa, ya que la temperatura mínima se reporta cerca de los 26 grados. También le quiero recordar que la puesta del sol para nuestro bello puerto se reporta a las 20 horas con 37 minutos. Mientras que Tepic y Colima, la máxima estará oscilando cerca de los 29, 30 grados. Continúan las tardes soleadas y un poco calurosas. Si usted se encuentra en aguas calientes, bueno, le platico que por el momento en esta jornada de viernes se aleja el pronóstico de lluvia, temperaturas bastante agradables con una combinación de nubes y sol alcanzando los 28 grados y la temperatura mínima reportándose cerca de los 15. Hasta aquí llegaron los detalles del pronóstico del tiempo. Yo soy Samantha Arteaga, pero es momento de irnos a ver estas fotografías. De verdad, están espectaculares. Oscar Martínez nos comparte esta foto que está con su pareja. Evidentemente, él me cuenta que fue en el Cerro del Cuatro. ¡Qué momento tan maravilloso pudo captar! Mira nada más y hasta le sirve de recuerdo, ¿no? Y aparte de los colores Gina Giro. O sea, dos fotos en uno. Una primero acompañada y otra el solito. Ese es él también. Sí, él con su pareja y en la otra el solito. Seguramente su pareja le tomó esa foto. Y qué captura tan hermosa. Está hermosa. Y los contrastes en las dos, ¿no? En las dos. La iluminación. Así, los contrastes están increíbles. Y sobre todo este momento tan agradable de estar con tu pareja, ¿no? Qué bonito. La verdad, Oscar Martínez, muchísimas gracias por compartirnos esta imagen. Y también Geno.lozano.9 nos hace llegar este atardecer desde la azotea de su hogar. Vean nada más también qué bonito. Oye, parece una explosión. Así como que, ¿qué pasó por allá, no? Sí, como que esta combinación de colores son muy similares a las anteriores, ¿verdad? Así como colores muy fuertes, muy llamativos. A mí me encantó. A mí sí me gustó también. Pero también la de Oscar está padrísima. Sí, me encantaron. Con la pareja y todo le da un plus. Pero mira, esa también salió muy, muy bien. Muchas felicidades. A Geno.lozano. Muchas gracias. Y gracias por seguir participando con estas fotografías. Así es, muchísimas gracias. Ya es viernes. Les voy a dejar de tarea que capturen muchos atardeceres para que me los hagan llegar a mis redes sociales y poderlos pasar aquí en el noticiero de Info 7M. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Yo soy Samantha Arteaga deseándole un excelente fin de semana. Con Perel aprovecha pintura antibacterial y bolsas ecológicas gratis.